Con la respiración, ven en tus sueños al sol Cantes de la gracia, son las cosas que siempre he escuchado La boca en puerta que está conmigo, la boca en la boca es por aquí Haciendo mi vida en buscar, preguntar por qué mirar Haciendo mi vida, con todo mi mundo se mueve sin ti Ya es tu vida, tú me vas a liberar, con todo mi mundo se mueve sin ti Es tu vida, tú me vas a liberar, con todo mi mundo se mueve sin ti Es tu vida, tú me vas a liberar, con todo mi mundo se mueve sin ti Es tu vida, tú me vas a liberar, con todo mi mundo se mueve sin ti Es tu vida, tú me vas a liberar, con todo mi mundo se mueve sin ti Es tu vida, tú me vas a liberar, con todo mi mundo se mueve sin ti Es tu vida, que no me vas a liberar, con todo mi mundo se mueve sin ti Es tu vida, con todo mi mundo se mueve sin ti Es tu vida, con todo mi bendición Y me vas a liberar, con todo mi 分íritz La 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 la...